Música Durante la inauguración del punto video digital en Ipiales, Nariño, el ministro TIC Diego Molano Vega anunció que durante el gobierno el presidente Juan Manuel Santos se invertirán en materia TIC cerca de 3 mil millones de pesos en este municipio. Bueno, estamos hoy aquí en Ipiales, en el aula de discapacitados de Nariño Vividigital y estamos con doña Aura Beatriz. Doña Aurita, ¿su merced usa internet? Pues más antes no, pero ahora sí voy a seguir usando este internet para hacer la llamada a los nietos que tengo en Venezuela. ¿Y para qué usas internet entonces su merced? Yo pues a nivel, por aprender, porque propiamente estas cosas yo no había aprendido nunca, yo solo estudié hasta el tercer año de escuela. No, no antes no había, pues era campesina. Bueno, ¿y usted qué quiere decirle a todos los adultos mayores de Colombia respecto a internet? Pues yo les quiero decir, ¿no? Que propiamente en primer lugar que sean estas palabras de un buen provecho, porque propiamente que estudiar cuando sea en la ansiedad, en tiempos, años, no se ha aprendido, que hoy aprendamos los que podamos aprender esto de la computación.